Amigos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos en este de su programa Fusión Rock en Radio Mexiquense. Les agradecemos a toda la banda que nos acompañe y que haga posible este programa. Así que quiero decirles que estamos totalmente en vivo en nuestras diferentes frecuencias. Así que a toda la banda que nos esté escuchando, un saludo súper intenso. A todos los que forman parte de nuestro programa ya por años, porque ya llevamos 18 años al aire. También muchísimas gracias por formar parte del mismo. Y pues gracias también a la banda que nos hace favor de seguirnos a través de esta transmisión. Quiero decirles que el día de hoy tenemos a Lázaro Lugo que nos va a acompañar en esta ocasión. Por el momento ha llegado una de los músicos de la banda, pero antes de ello, quiero rapidín informarles que tenemos algunos toquines. Gracias al mismísimo Poncho Zayagua, que es nuestro señor operador. También tenemos en los controles técnicos a él mismo. Tenemos en la producción al mismísimo Iván Huerta. Y pues en la continuidad es Mariel o Pancho días. Mariel, muchísimas gracias. Saludos a Mariel. Y bueno, pues aquí en la voz Ruth Milka. Saludos a toda la banda que nos acompaña. Bueno, como les comentaba, entonces Lázaro Lugo es la banda invitada. Ahorita ya lo pongo para que te veas tal cual. Y pues nada más comentarles que tenemos algunos toquines, pero antes de dar esta información le voy a pedir a nuestra compañera que se presenta rapidín, por favor. Ok, hola a todos. Yo soy Alejandra, la pantera baterista de Lázaro Lugo. En un momento vamos a ver qué show pasa acá. Qué show. Órale, pues. Bueno, mientras te pido por favor que si puedes dar las líneas telefónicas en lo que vuelto el telefónaxo, por favor. Acá están las líneas, mira, si las puedes decir al aire, por favor. Ok, las líneas telefónicas son 01800 590 3000 275 5627 y SMS y WhatsApp serían el 722 443 1600. Ok. Bueno, ahí están los datos de, pues, para que ustedes se puedan comunicar con nosotros. Saludos a la banda que ya nos está checando en este instante que ya empiezan con sus saludotes. Pero bueno, déjenme comentarles que vamos a tener para estos días, hoy es 18 de enero, pero, por ejemplo, el día de mañana 19 vamos a tener la presentación de Vega, Abándaro, Volcat, Psicosis y Nocturnal en el Foro Bizarro. Esto está ubicado en Avenida Yucatán, número 10, en la colonia Roma. Entonces, todos invitados. Son bandas que, pues, muchos de ustedes también ya conocen. Por ejemplo, Abándaro ha estado acá en el mismo. Y esto es el 19 de enero. Tenemos el 21 aquí en la ciudad de Toluca, La Muerte Chiquita, Bang Bang y Los Espectros. También con Coctel Intergaláctico y también Yol Mayó. Esto es en la colonia Benito Juárez a partir de las 8 de la noche. Y tenemos el 23 de enero los Fustons se presentan con Telecrimen y los Mustang 66. Esto es en el Bizarro igual para que le lleguen, amigos. Por supuesto, tenemos otros toquines como el... Ah, hasta el 25 de febrero va a haber un festival que el mismísimo Bambá nos solicita intensamente que anunciemos que se presenta eyaculación post-morte. Entonces, esto es el Festival Viva, el After Punk. Y, pues, van a presentar su nueva producción discográfica que se titula Noches de Blanco Satán. Van a estar Mecroquie, Gorgonas y Cadáver de Mente. Esto va a ser en el Gato Calavera. Así que, punks ya están más que presentes. Entonces, el lugar es Insurgente Sur 179 Guiona en la Roma. ¿Ok? Bueno, y, pues, para que se vayan... vayan ahorrando una lana, porque también ya está con tantos conciertos internacionales, pues, también hay que pegarle a los nacionales, ¿no? A los regionales, locales. El 18 de febrero va a haber un festival gótico en el Bizarro, pero un día antes se presenta el clan. O sea, él también está dentro de este de este rollo en el mismo lugar. Entonces, todos invitados, ¿no? Para que vean a los toquines. Y ahora sí nos vas a platicar en lo que llega a los demás músicos, porque andan en carretera. Sí, en carretera. Lázaro Lugo, a través de ti, por favor. Vamos a presentar. Adelante. Ok, hola a todos, a toda la audiencia por allá. Un momento más tenemos aquí a los demás. Yo soy la baterista de Lázaro Lugo. Me llamo Alejandra, me dicen La Pantera. Y, bueno, venimos promocionando, venimos enseñándole nuestro nuevo disco, nuestro nuevo material. Bueno, ni tan nuevo, pero es con lo que estamos trabajando. Este material salió... terminó de hacerse más bien el año pasado. Tuvo casi tres años de elaboración. Es un disco, como lo dice el nombre, se llama Monstruo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que, pues, todos tenemos esa parte bizarra de nosotros, ¿no? Y es algo que contrasta con la misma música, con todo lo que hemos hecho de este disco. Y es así como algo que nosotros nunca, nunca, nunca queremos decir, ay, yo soy un monstruo, yo soy lo peor o yo soy esto. Pero lo reflejamos a través de este nuevo disco. La banda somos cuatro, cuatro en vivo. Es Ian Islas, Pedro Islas, ellos son los compositores de las canciones. Ajá. En el bajo está Fernanda Martínez y en la batería estoy yo. Somos guitarra, bajo, batería, secuencias, teclado y voces. Son dos voces. Dos mujeres, dos hombres. Exacto. Bien, entonces, ahora, ¿tú cuánto tiempo llevas con la banda? Porque ya tienen ocho años de estar tocando. Claro, yo llevo con la banda un año, un año, un mes, apenas. Bien. Pero cuando yo me incorporo, ya termino de grabar algunas canciones del disco. Y precisamente como que ya se aprieta esa parte monstruosa porque todos somos como de un carácter muy especial. Entonces como que de cierta manera nos entendimos, ¿no? Así nuestro lado desgarrante, ¿no? Porque igual como personas somos así muy, ay, qué onda y muy reélax y todo, pero en el escenario como que sale todo, todo el power, todo el monstruo, ¿no? Bueno, les digo, de hecho estaba checando en sus redes que dicen que ustedes están dentro, o sea, le pegan al sonido agresivo y sus letras son directísimas, ¿no? Sí, sí, sí. Son totalmente directas, bizarras, con un poco de poesía y un poco de escritura ahí que nos han hecho el favor, Pedro y este Ian, de correlacionar esa letra con la música, ¿no? Que se lleve el uno del otro, ¿no? Y claro, pues la base poderosa de Fer y pues yo la materia que dicen que estoy bien loca, ¿no? Le pegan. Pero, o sea, en conjunto hacemos que ese monstruo sea literal, ¿no? O sea, como debe de ser un monstruo. Ok, bueno, de hecho, algunas de sus rolas, chéquense nada más, chéquense nada más, algunas de sus rolas se titulan Caníbal, Cáncer, Monstruo, Gusano, El Mal, Canción de Miedo y Osico. Osico, Osico es muy buena, de hecho ahorita estamos promocionando esa canción, es de mis favoritas junto con Lamia, pero tiene así como que una parte media oscurona, ¿no? O sea, eso es lo que nos envuelve, es agresivo, oscuro, pero como que muy perceptible, ¿no? O sea, como que no es esa banda que dices, ay, ya me cansó su ruido, ya me cansó esto, sino como que la banda lo acepta, ¿no? Dice, oye, está bien chido, ¿no? O sea, fusionar la buena música con una parte oscura como que les da buen... ¿Y en sí de qué habla Osico? Híjoles, a ver si nos lo puedes definir. Es que habla de muchas cosas. A ver, dinos. Dice que... Ah, es que es un tanto difícil. Bueno, Osico habla así como de que... de una persona que está como... como enojada consigo mismo, ¿no? Como que no sabe quién es, como que está en la locura misma, ¿no? Entonces, es como una persona inadaptada, ¿no? Hay una parte de la letra que dice, tu nombre no es quien me hiciste creer que era, ¿no? Puedes atraparme de nuevo, pero he dejado de ser gusano, ¿no? O sea, es una persona que está en una constante pelea consigo mismo y no recibe la adaptación social. Madre. Pues ya la escucharemos. Bueno, a ver cuál es la que eliges, ¿no? Claro, pues podemos elegir esa pregunta. No, puede ser. Antes de irnos a la primera rola y de sentir el power con toda la banda de Fusión Rock, déjenme decirles, bueno, mandar estos saludos a la banda que ahorita nos está checando, ¿les parece? Por ejemplo, saludos a Monse Monroy, también a Oguire Lubagui, nos ve Tony S.G., nos está viendo Monse. Saludos, Chinis. Claro, saludos a la Chinis, que acaba de ser mamá, gracias. Ricardo Becordia, nos está viendo. Noé Armando también. Sergio Salsa, saludos, líder. Ahora, líder. Pues, ¿qué pasó, hombre? Acá la cosa... no. O líder de la banda. Bueno, también, Oguire. Saludos, chiquilla. Gracias, es un tío. Ah, ¿eh? Es que estoy transmitiendo desde el Face Personal. Claro, claro. Ah, ya, ya. Por eso también la familia se mete. Sí, sí, claro. A gusto. Qué bueno, Tony. Los fans número uno. Sí, gracias por el apoyo. Tony S.G., saludos. Oscar Memo nos está viendo. Saludos, norteño. Ricardo Becordia, saludos Ruth, nos vemos pronto con Vía Dolorosa por allá. Un abrazo también. Buena banda, el H. Martínez nos ve. Arrimón. También Johnny Burton, saludos carnales. Juan Carlos Bocanegra. Y es que esto que estoy grabando aquí es para YouTube. Ah, ya. Ajá. Entonces, bueno, ahí está la cosa. Pues, ¿sabes qué? Lo que me gusta es que... La... la... no de... no de selfie porque... pues está muy baja la calidad, pero... Vamos a quedar de otra, ¿verdad? Entonces... Ah, sí, sí. De hecho, este... Dice que según ya están aquí. Quién sabe. Pero aquí está un poco lento mi celular. Listo. Otra cinco. Bueno, ahorita lo leo. Luis, vale, pues vale. Para que escuches a Lázaro luego. Ponle en internet ahorita. Ah, espérame. Ya voy a entrar. Ay, en la torre. Espero ver a lo lejos porque sí estoy un poco medio seguida. Seguimos con más aquí en su programa Fusión Rock. Y bueno, pues ya escuchamos la primer rola de Lázaro Lugo. ¿Qué se titula? Esa se tituló Árida. Es el segundo sencillo del disco. Entonces, este... Esa está un poquito ligera, pero tiene igual así como... locochón el asunto. Esa canción la escribió Pedro Islas en memoria a una mujer, como debe de ser. Claro que en esas letras no va así de... Amor y desamor. No, es como muy paradójico este asunto, ¿no? Entonces, me gusta, me gusta porque puedo decirle que es una culera, pero... Ay, no, ay, bueno, vamos a ver qué pasa. O sea, ya vale. Bueno, mala onda dilema. Es muy mala onda, pero bajito la mano. Ahí está. Bueno, déjenme decirles que Juan Carlos Bocanegra nos dice un favor. Por favor, puedes comentar que ya está el documental detrás del rock en YouTube. Sí, aquí bien. Aquí está la liga por los que... Pues aquellos que quieran buscarlo en... Pues en las redes, por supuesto, ¿no? También... Aguántenme porque si está... Bueno, ya, Luis, voy a escucharlo en YouTube y regreso. No, pues no te vayas. No, no, no. Puedes escuchar a Lázaro Lugo más adelante, ¿no? En otra ocasión, hoy escucha esta entrevista porque está aquí en Fusión Rock. Totalmente en vivo. Recuerden, los teléfonos son el 01800-593-275-5627. Tenemos nuestros mensajes de texto al 7224-43600. Alguien está ahí puro favorito, 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 así como me dio. Está piquete y piquete, ¿no? Nuestros teléfonos, ahí están. Y también nuestras redes sociales son... ArrobaRM1600AM, arrobaRMexiquense, arroba el tuyo. Ah, Lázaro Lugo, Lázaro Lugo Band y arroba Lázaro Lugo en Twitter. Sí, lo encuentran con pura LL, ¿no? LL. LL, adiósupervero. Y arrobaRutMilka con C. Nos pueden mandar, pues ahorita, todos los mensajes que quieran. O también a través de esta transmisión en vivo. Y después de esta entrevista la pueden checar. Allá en YouTube. Así que saludos a todos ustedes. Les comentábamos entonces que tu primer... O el primer material de Lázaro Lugo se titula Monstruo. El primer material... Formal. Formal, ya sea. Sí, bonito, hermoso, como debe de ser. Es Monstruo. Que tiene 10 tracks. Tenemos una participación muy especial. Y cuidado. En el último track, penúltimo track, me parece. Se llama Lamia. Aquí participó un amigo de nosotros muy entrañable que se llama Tito Silva. Tito Silva trabaja con nosotros en la producción del disco con La Madre Euphoria y Silva Records. Entonces él tiene una participación muy especial en la guitarra. Y ya escucharán al rato el súper solo de Tito Silva. Un saludo a Tito Silva. Un saludo a Taurina Band, que es la banda que le está promocionando. Y pues bueno, antes de este disco, Ian y Pedro, con los interminables cambios de integrantes y toda esa onda, hicieron un EP que es de Lázaro Lugo igual. Y tiene nada más 5 tracks. De ahí, pues se desprende Mar de Luces. También lo pueden encontrar en YouTube. S.E.P. Mar de Luces. Amfetamina. Amfetamina es una rola muy, muy buena. Si un día están encerrados ahí en su casa y pensando en la existencia del ser mismo, escuchen Amfetamina. Que curiosamente esta rola la relacionamos mucho por nuestro vocalista Ian, que por ahí alguna vez en su vida pasada tuvo un... ¿Se le apagó el cerebro un rato? Sí. Ajá. Y bueno, hicimos una... Bueno, se hizo una como alusión en el video de Amfetamina, donde están en el hospital y todas estas cosas. Y al rato te platicaré qué le pasó. Pues sí, ojalá ya no tarden en llegar porque ya... Pero son rolas que son vivencias de nosotros mismos, ¿no? Entonces, vale la pena oírlo. Ahora, ya de hecho te estás acabando como toda la historia de la banda, porque cuando ellos vengan, pues ya van a decir, ya que te platicamos, seguramente, ¿no? Pero bueno, es importante que nos platiques también cómo fue que surgió el nombre de la banda. Híjole. Bueno, hacemos la alusión a Pedro Páramo, a Juan Trupo, y afortunadamente acaba de llegar la estrella que le puso ese maravilloso nombre a la banda. Ajá. Entonces, a ver... A ver, aquí vienen entrando unos... Pegaritos los dos, por favor. Hola, hola. Ian Islas, guitarrista y vocalista. Hola, Ruth. Siéntate, por favor. Pedro Islas, guitarrista y vocalista. Siéntate que estamos transmitiendo por... Por las redes y para... ¿Qué tal, qué tal? ¿Pero se tratan bien? Hola, soy Pedro Islas, toco guitarras y voz en Lázaro Lugo. Bien. Ok, y por acá... Ian Islas, soy guitarra y voz en Lázaro Lugo. Bueno, pues ya nos platicó un poco acerca de... Si te puedes poner aquí en medio paquetera, porque sí está medio en concreto el asunto. Ya nos platicó acerca de... Bueno, surgieron en el 2008, que son cuatro integrantes, dos y dos, ¿no? Pues ya acerca de sus sonidos y sus letras. Pero la idea era que platicaran exactamente por qué fue que surgió el nombre, ¿no? Que tiene ahí algo que ver como una comparación con Pedro Páramo y Juan Rulfo y ya saben. A ver, va. Sí, pues es... Empezó como una broma local. Somos originarios de Eslauac, entonces por allá hay un personaje muy famoso que nos evoca mucho al clasiquismo de Pedro Páramo, ¿no? De que quiere imprimir Rulfo. Empezó como una broma porque lo conocimos siendo muy pequeños. Alguna vez trabajamos para él. Así de chalanes y eso. Y de pronto dijimos... No teníamos cómo llamarnos, cómo nombrarnos. Y de pronto dijimos, ¿por qué no? No saludo. Y de pronto lo asociamos, ¿no? Somos fans de Rulfo. Y entonces lo asociamos y nos pareció que además parecía... Era sonoro, era atractivo, era un nombre poco usual para lo que se estila en la música, en el show del rock. Sí. Y pues genera cierta expectativa. Muchísima. Porque de hecho ahorita, ¿verdad? En la transmisión nos dicen, ¿qué es la seróloga? O sea, ni siquiera a quién, ¿no? O a qué se refieren, ¿qué es, no? Exacto. Sí, sí. Y justamente creemos que el humor negro con el que está hecho el nombre de la banda se plasma mucho en el motivo, en las letras de las canciones. Ajá. En todo, ¿no? Las canciones, uno no puede decir si son dark, o muy rock, o punk, o sea, es una confusión. Tienen de todo. Ajá, tienen de todo. Entonces nos gusta esa mezcla de tendencias. Bueno, por ejemplo, nos vamos a un corte. Nada más leo esto. Juan Carlos Bocanegra, ya escuché a Lázaro Lugo. Me gustó su proyecto. Muchas felicidades. Gracias. Luis Torrestello nos está viendo. Gracias. Luis Quinsagui, bastante honesto, canción hocico. Ah, sí. Aarón Rojas, llámese mi hermano, nos está viendo. Luis, éxito, Ruth sigue brillando. Igual si el celular lo pones horizontal, graba mejor. Pues es que lo he grabado horizontal y cuando lo transmitimos en el Face, se queda de lado. Y con una zona que lo vean así, pues se van a atorzar en el web show. Gracias. Vámonos a un corte. Ellos son Lázaro Lugo, Fusión Rock Radio Mexiquense. You know. Adiós. Gracias. A ver, muchachos, vamos a voltearle. Sí. ¿Las traigo en USB? Sí. ¿No son en YouTube? Ah, traemos USB, si quieren. Ah, no, no, no. Pero mejor dale a uno de esos y déjale este. Es que, bueno, se lo paso. Ah, ¿ya de ese lado? Es que no me acuerdo ellos. Gente. Ah, pues, ¿qué? Yo soy el disco. El mobiliario está en la cosita. Bueno, solamente lo voy a dejar así en selfie, aunque la calidad baja. El otro lado está bastante chido. Pero entonces para cada que habla, pues ya le estamos moviendo. Va. Este, si gustan decirles algo aquí a la banda que nos está viendo mientras yo... Banda, hola, somos Lázaro Lugo, soy Ian, Pedro, La Pantera por acá. Gracias por sintonizarnos, escucharnos. Les recomendamos mucho que sigan a la banda y que hablen un poco de la propuesta, que compartan todo lo que escuchen, todo lo que vean, lo que opinen de nosotros. Y que participen en nuestras redes sociales, que estamos en Facebook como Lázaro Lugo Van, Twitter, Lázaro Lugo y... Ajá. Y qué chido, gracias por la invitación, amigos. Muchas gracias, amigos, síganos. Queremos rockear pronto por acá. Ojalá y se haga la oportunidad. Un saludo a Fer, que no vino. A Fer, que no vino. Nanda. A Fer. Nanda. Ajá. Es mujer. Ah, ya vamos a regresar, aguanten. ¿Me hago por acá? Ahí me hago. Ahí está, ¿no? Sí. Sí, yo sé que no cabemos, pero pues ahí voy. Aguanten. Aguanten. Dijimos que le íbamos a estar moviendo, pero si igual... Así, nos vemos, nos vemos. Así, acérquense. Ahí me ayuda, nos ayudamos. Ya estamos de regreso en este que es su programa Fusión Rock en Radio Mexiquense. Dijimos de saludos a la banda que nos ve y nos escucha y nos siente todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde totalmente en vivo. Recuerden que este es un programa que durante estas 18 primaveras que llevamos al aire, bueno, ya casi 19 en marzo, pues nos vemos... ¿Cómo no? El aniversario, lo que hay. A ver qué pasa, ¿verdad? Es difícil, es difícil la vida, pero vamos a ver qué se organiza. A ver si ya hacemos, aunque sea mole en casa de Sayagua, ¿verdad? Pero... Encanta su risa. Pero, ¿verdad? Va a ver mole. Y, pues, decirles que nos hemos encargado de apoyar a bandas que están dentro del rock subterráneo, dentro del rock independiente, pues, y ellos son Lázaro Lugo, nos vienen a presentar su nueva producción discográfica que se titula Monstro, la primera en forma, o la primera formal. Así que a todos ustedes los invitamos a que los escuchen tal cual, ¿no? Y, pues, en las redes sociales, a sus conciertos es algo importante asistir a los mismos porque luego, pues, ven hombres que quizás no conozcan y no le entran al fin. Entonces, ¿cómo les ha ido al respecto? Pues, creemos que las propuestas independientes son las que tienen realmente que seguir el camino del rock. Consideramos que está como ya muy... todo lo que vemos en el rock, en muchos festivales incluso, son cosas súper comerciales, muy tersas, muy suaves, muy cursis incluso. Y Lázaro Lugo lo que plantea es, este, una propuesta honesta, real, real con sentimientos incluso, pues, que muchas veces son difíciles de expresar, ¿no? Enojo, rabia, ira, y que no tiene nada de malo gritarlos, sacarlos y hacer bailar a la banda con eso, ¿no? Sí, andan encabronados, no tienen nada de malo. Otro, ¿qué dice? Otro, ¿qué dice otro? Bueno, qué canción. Yo le acostumé. Perdón, perdón por eso. Hay que moderar su edad, está ahí agüita. Oigan, Juan Carlos Bocanegra nos pregunta que dónde se consigue el disco en físico y ve que sus rolas están en YouTube, pero lo quiere... Hay un lugar cerca del Chopo, ahí en el Baruta, donde tienen también varias copias. Y ahí ponen el Ruto Bar. Bueno, ahí está la información para que, pues, si gustan comprar, pues, ya dice Ja, Ja, Sí, claro que lo compro. Bueno, pues, saludos a Enrique García, Gustavo Pérez, del clan que nos está viendo. A Yareli Ruiz, a ustedes que nos están... Ah, Yareli, un saludo para Yareli Ruiz, ahí estuvimos en su cumpleaños. Un saludo, amiga, es de ahí de donde fuimos. Yareli. Yareli, la que nos invita a su cumpleaños. Ah, Yareli. Yareli. Dime, mi queridísimo Sayaguan, ¿nos vamos a la siguiente rola para sentir el pago? Ahora sí, Ocico. Ahora sí. Ahora sí. Que se sienta el poder de esta rola, ¿no? Ocico, es la 3. Ajá. Y, bueno, escúchenla, disfrútenla y opinen, amigos. Muchas gracias por escucharnos. Puros ladridos. Yeah, Fusión Rock, Lázaro Lugo, Radio Mexiquense. Pues ya vamos a cortar esta transmisión. Ustedes no se crean que se van a echar aquí 3 horas, ¿verdad? Transmitiendo. Lo van a poder checar en YouTube porque también me encargo de subir esos videos. Y dice, Ruth se la pasa. ¿Qué dice aquí? Ah, ya no vi qué. Será diciendo... Ah, no. Con Ruth se la pasa uno bien a gusto. Ah. Excelente banda. Ah, excelente banda. Yeah. ¿Ya ven? La del cumpleaños. Gracias, Yareli. Pues vamos a cortar esta transmisión. ¿Algún mensaje de cada uno? Bueno, amigos, muchas gracias por seguirnos, por estar con nosotros. Lázaro Lugo los quiere y los espera en la ciencias. Amigos, no dejen de creer en el rock. No dejen de buscar el rock rabioso y oscuro, que es el que promete más. Ese rock no debe de morir y Lázaro Lugo les agradece la oportunidad de estar aquí. Les pido de todos, pero antes les pido de favor que pasen a todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, estamos en YouTube. Y en todas las plataformas que se puedan imaginar para escuchar música. Ya, bueno. Pues muchísimas gracias. Ya se chicaron a Lázaro Lugo y a todos ustedes, pues les decimos adiós. Todavía tenemos una media hora para seguir platicando. Se escucha así porque la bocina, pero se lo escuchan bien ahí afuera. Bueno, en transmisión. Y pues chequenos ahorita por internet, www.radioitvmexpiense.mxdiagonal. Nada más pónganle radio.php o radio en vivo. Y listo, ¿va? Gracias banda, nos vemos al rato en televisión. Vamos a hacer otra serie de sesiones. Gracias. Adiós. Está ya, ahora sigue la de acá. Ay, de veras. ¿Cómo estaba? Ay, después de... Ay, esta chica de aquí. Ay, ay. O sea, creo que tengo que ensayarle porque la verdad... ¿Qué? A ver, ahí va. Pues ya estamos de regreso aquí en su programa Fusión Rock en Radio Mexiquense. Ya cortamos la transmisión vía Facebook, lamentablemente. Pero, pues quiero enviarle también un saludo súper especial a mi sobrino Aroncito Rojas que nos está escuchando y que aparte ya está aprendiendo a pegarle al rock and roll. Eso es todo. O sea, su forma de iniciar es dando guamazos. Ya se avienta los cojines con los brazos y todo, ¿no? Entonces ya trae como por lo menos para cuando se lanza el slam, ¿no? Sí. Entonces, bueno, saludos a Aron, a su señor padre alias mi hermano Aroncito. Aron también. Abrazos y besos y gracias por apoyarme siempre en esta carrera, ¿no? Excelente. Bueno. Un abrazo. Bien, entonces, ellos son Lázaro Lugo. Todavía nos queda un rato para seguir platicando aquí en el programa Súper a Gusto. Entonces, pues bueno, también recuerden... Gracias, Mariel. Recuerden que nos pueden escribir a través de la que ve que... Ah, estás transmitiendo en vivo también. Claro, en nuestra página para... Ah, mejor, eso. Ahí está. Estamos transmitiendo en la página de Lázaro Lugo para acá. Ya me lo chequen. Y a través de arroba rm1600am, arroba rmx, que se nos pueden enviar un Twitter que en este instante lo vamos a checar, ¿verdad? Claro, así es. Bien. Saludos, Wanda. ¿Sí? Ah, no, bien callados. Así de, hablen algo. Hablen algo para que yo mientras cheque a ver qué tenemos en los Twitter, pero bueno, ahí está la situación. Quiero que nos platiquen alguna experiencia ruda que hayan tenido. Puede ser muy positiva, puede ser muy negativa. Y que lo quieran compartir con la banda, con la banda de Fusión Roca. Pues, algo rudo que hayamos vivido. Hay algo de la nieve. Pues, nos han pasado cosas como sorprendentes, ¿no? De repente, justo tuvimos una experiencia por allá por donde vivimos, somos de Tlava. Y fuimos en una ocasión a tocar a la Feria de la Nieve, un evento así súper grande. Famoso. Harta gente así, como tres mil personas. Y nosotros estábamos como incluso casi decidiendo no tocar porque teníamos otras cosas, porque no habíamos así ensayado chido. Y a la mera hora nos subimos. Nos fue súper chido. La gente reaccionó como nunca. Así fue una experiencia muy, muy chingona. Entonces, muy chido. Aparte, nos habían contratado. Bueno, nos habían invitado como banda abridora del Estelar, ¿no? Y nosotros así como, creo que teníamos dos meses ensayando por mucho. Sí, todo muy chido porque fuimos como co-estelares, ¿no? Fue bien casual, fue bien chistoso porque llevamos nada de haber empezado todos. Y de pronto estar ahí en la Feria de la Nieve, que suena chistoso, ¿no? Una banda de rock en la Feria de la Nieve. Pero la verdad es que tiene muchísima exposición. Sí, muy buen público. Hay muy buen público. Sí, de hecho, este año los esperamos por allá. Ah, también vamos a estar. Como es en Semana Santa, pues toda la gente está de vacaciones y se atasca. O sea, está tremendo. Ahora, para este rollo, ¿ustedes han necesitado palancas o se han estado moviendo cañón con la calidad, con su propuesta honesta, ¿no? Con sus ganas de tocar. ¿Han estudiado música, por ejemplo, también? Pues Pedro, ¿Pedro ha estudiado música? Bueno, no sé. Bueno, yo como carrera, sí. Pero Pedro también. Sí, sí, sí. Sí tenemos como bases musicales, pero creo que ni Al ni yo tuvimos oportunidad de realmente hacer como contactos que nos movieran dentro de la música. Más bien, la propuesta es la que se mueve por sí sola, la que busca sus medios, la que le echa ganas y trabajamos todos como en conjunto. Lo chido en la banda, de pronto, es eso, ¿no? Que existe mucha diversidad, ¿no? Ale y Pedro tienen bases musicales muy bien asentadas. Digo, estudiaron todo eso. Fer y yo somos más salvajes, entonces, como somos más así, como nos gusta y que llegamos con una tonadita y ya ahí sale la canción. Entonces, eso se combina muy bien porque ya en vivo, a la hora de tocar, en vivo grabar o componer unas canciones, ensayar, la música fluye. Es decir, Ale y Pedro, de alguna forma, tienen ese empuje orgánico que Fer y yo traemos y viceversa, ¿no? Nosotros como que nos agarran así, no, aguanta, aguanta, no, no sea tan bestia, ¿no? Nos complementamos. O sea, los racionales y los viscerales, ¿no? Exacto. Los formales que estudiaron y los que lo traen, bueno, todos lo traen en la sangre, pero como... Ándale, exacto. Sin una línea, ¿no? Yo soy psicologo rabioso, pero tranquilo. Presudiado. Presudiado. Sí, y eso me cae súper bien también a la hora que tocamos. Es como así un fluir de energía muy, muy chido que se ve, se siente incluso, ¿no? Ajá, sí, y también el hecho de... no somos personas muy idealistas en términos como de etiquetas y así. Justamente nos gusta ir a contracorriente con todo, ¿no? Lo establecido, la moral moderna y todo eso. De hecho, no traemos ropa interior ni... De hecho, yo no me bañé. Ay, saben que el corazón ya huele medio gato, pero bueno, ya qué. No, entonces está padre porque no tenemos ese tipo de influencias, pero lo chido es que nuestra banda está hecha de dos mujeres y dos chavos, ¿no? Y un camino, que es el rock. Dos mujeres, un camino. O sea, luego no saben de otras cosas que les pregunto del pasado, pero una telenovela sí sabe, ¿no? Quién no la conoció. Ay, por favor. ¿Cómo la hora de dónde? Grande, pues. Bueno, aguanten, vamos a... Dice, ¿qué pachuca por Toluca? Saludos del rock a Ruth, a la pantera del rock. Saludos. Atentamente el borre de Acambay. Ay, qué muchachos. Yo creo que ya conseguí casar acá en la campana. Y a Iván y a Blas del patas. Hoy hay dosis de rock en Radio y Televisión Mexiquense. Pues le mandamos saludos a Marco Rodríguez, a PP5, a Fregón Radioactivo. También saludos a ustedes. Y a Twitter, ¿no? A Dildum Rock. Al patas, ya lo dije. A Francisco y a Jim Quetzalcoatl. Saludos a ustedes que forman parte también de esta historia. A José Luis Ornelas, que dijo que era imperdible el programa, ¿no? Bueno, pues vámonos a un corte, están ustedes en Fusión Rock Radio Mexiquense. Amigos de Fusión Rock, seguimos con más. Bueno, de hecho nos queda muy poco tiempo para decir adiós. Ellos son Lázaro Lugo, el disco que nos están presentando. Su primera producción discográfica formal, Monstruo. Y pues nos han estado platicando acerca de su propuesta, ¿no? De cómo son salvajes. De hecho hay eco aquí, ¿no? Hay eco. Y pues ya pueden checar el video de la transmisión que hicimos. La finalizamos. Pero recuerden que nos pueden checar a través de YouTube. Ahí se suben todos los videos, todas las bandas que han formado parte de este programa. Pues con todo gusto aquí estamos, ¿no? Hace unos instantes, ¿cuáles rolas? Ya escuchamos. Ocico y Ari. Ok. Y la de Caníbal. ¿De qué habla esa rola, por favor? No me puse nervioso. Todas las canciones del disco van de un poco de eso, de la deformidad que escondemos de las personas, de los diferentes monstruos que tenemos dentro, detrás de nosotros o dentro de nosotros. Y Caníbal es justo eso, ¿no? Habla de un ente autodestructivo que se va al fondo por su voluntad, ¿no? Que se desborona, que miente, que regresa sobre sus escombros. Y que es tipo de figuras erráticas que uno conoce, ¿no? De personas que se flagelan, que se rompen a sí mismas por el puro gusto, ¿no? Por la pura... Pues el placer. El placer. Exacto. Y de eso va. Por eso se llama Caníbal la canción. O sea, como una especie... Ustedes lo que intentan decir a través de sus rolas es que esto es como también una especie de lo que habla Octavio Paz con las máscaras que tenemos. O sea, todos, ¿no? Cada ser. Ajá, exacto. Tenemos muchas máscaras o diferentes yos, ¿no? Ajá. Y han sido transformados a través de las rolas. Gracias, María. Exacto. Exactamente. Sí, sí. La intención del disco, incluso de la portada. Por eso es bueno tener el disco en físico. Y les recomendamos mucho adquirirlo. Es por eso, ¿no? Porque, digo, en la portada del disco podemos ver que se trata de una especie de bacteria, ¿no? Y lo que queremos decir con eso es que nosotros, todos, todos, sin excepción, tenemos algo de monstruo hasta en lo más elemental de nuestra conformación. Aunque no lo queramos ver. Ah, sí. Aunque no lo queramos ver. Es real. Ajá, y es natural de los seres humanos, ¿no? Entonces, de eso va cada canción. Cada canción tiene un enfoque distinto, perdón, de, o es un monstruo diferente, ¿no? Este, o Zico, por ejemplo, que escuchamos hace un rato, va de, justo, la soltura, la manera en la que uno abraza esa, esa, esa monstruosidad, ¿no? Uno a veces no cree que ciertas cosas y de pronto dices, bueno, ¿por qué no? Si soy un, si soy un animal, ¿no? ¿Por qué no? Sí, sí, ya iba. Ya los conocí, pura pena de esto. Sí, ¿no? Bueno, pero hay, de hecho, dicen los psicólogos, dicen que todos necesitamos supuestamente un psicólogo, ¿no? Ajá. Pero, pues, para como dirigirnos por ciertos lugares, pero, pues, si todos tenemos monstruos y todos somos así, pues, nada más es cuestión de conocernos, autoconocernos, ¿no? Sí, sí, exacto. Bueno, ¿tienen toquines próximamente? Ahorita no tenemos, este, cosas programadas, estamos, en lo que vamos a invertir nuestro tiempo es darle difusión a nuestro material, crear videos, hacer recediciones en vivo, crecer del lado digital para todo ese público que, que le da mucho más a eso. Ajá. Y, este, y, y, bueno, de momento no tenemos nada programado, pero vamos a estar dando noticias de, de lo que hace la banda por medio de nuestras platas. Sí, sigan las redes, en unos meses vamos a lanzar un video de la presentación que hicimos del disco, igual va a ser producido por nosotros, con nuestro trabajo, entonces, esperamos que lo puedan apreciar por ahí. Por cierto, ahí estuvieron los desenchufados también. Ah, sí, Manolo, también un saludo para Manolo, de los desenchufados, que, que, pues, nos esperábamos hace unas semanas que va al Vive, y, bueno, están de, de mantener las... Simón. Sí, de hecho, pronto, también van a estar acá tocando en, ya tenemos fecha para Televiento. Saludos por aquellos rumbos, ¿no? Bueno, pues, aquí nos mandan saludos, pero no nos dicen quién. Hola, excelente tarde para todos. Saludos, saludos a Ruth y a la banda invitada. ¡Uh! ¡Uh! O sea, aquí... ¡A la Anonymous! Saludos a la Anonymous. ¡Oye, Anonymous! ¡A la Anonymous! ¡Ay, Anonymous! ¡Ay, Anonymous! Yo pensé que era la Anonymous, que todas canciones. Bueno, pues, es momento de decir adiós, así que, por favor, cada uno un mensaje a la banda de Fusión. Bueno, muchísimas gracias, Fusión Rock, por escucharnos, por estar siguiéndonos. Esperamos obtener noticias de ustedes, síganos, y estamos viéndonos en el camino del rock. Es largo, y ahí seguiremos. Gracias, amigos de... Fusión Rock. ...de Fusión Rock, por la invitación, por escucharnos, por abrirnos las puertas y los oídos. Somos Lázaro Lugo y tenemos una propuesta que nos gustaría mucho que compartieran y de la que participaran. Tenemos muchos proyectos y esperamos que estén con nosotros. Bueno, me despido de toda la banda. Muchas gracias. Ya saben, un rock rabioso, un rock oscuro. No olviden buscarnos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y, pues, si gustan el disco, pues aquí está. Se pueden poner en contacto con nosotros directamente o aquí a la sesión de rato. Bien, pues, muchísimas gracias. Gracias a Poncho Sayagua, señor operador. El mismísimo Iván Huerta, quien es nuestro productor. También a Mariel, nuestra señorita continuista. Saludos a la mismísima Luqui, que siempre nos escucha y hace posible el programa. Al mismísimo Mario, que vino acá a ver cómo se arma el show. Y la voz Ruth Milka. Gracias a todos los que hacen posible Fusión Rock, Radio Mexiquense. Y la última rola de Lázaro Lugo se titula... Cáncer. ¡Maldita sea! Fusión Rock, Radio Mexiquense. ¡Maldita sea! No, no alcance el otro. ¡Vámonos! 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 ¡Ah, gracias a Mesilla y al Israel! ¡Hola! ¡Muy buen programa! ¡Muy bueno el programa! ¡Gracias, Mesilla y al Israel! Son las 3.25 minutos, recuérdenlo entonces, es cuestión de que nos apoyen, que nos apoyemos mejor dicho los unos a nosotros, amigos míos, y bueno pues solamente es cuestión de que se comuniquen con nosotros, también tenemos nuestros telefonitos y pues ya está Lázaro Lugo aquí presente porque ellos son un grupo de Roca Alternativo y se van a presentar por favor cada uno al micro, si se acuerdan que está ahí, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Soy Pedro, toco guitarra y voz en Lázaro Lugo Hola, soy Alejandro Lugo, la pantera, toco la batería Hola, yo soy Guía, voz y guitarra en Lázaro Lugo, hola Hace falta Fernanda, ¿no? Falta Fernanda Bueno, saludos a Fernanda, el más allá Ellos son Lázaro Lugo, ellos desde 2008 están tocando, pero apenas están estrenando su primera producción discográfica en forma, este se titula Monstruo, ¿no? Platíquenos acerca de este material Pues es un disco en el que tratamos de recuperar las raíces del rock, del rock experimental, duro, del rock clásico y el concepto viene de eso, el Monstruo habla de todos los monstruos que somos todas las personas y que sin saberlo o sin reconocerlo no ubicamos, ¿no? Cada quien tiene un monstruo y cada canción de las que están en el disco hablan de un monstruo específico, ¿no? Así es Pero justamente el sonido de la banda está agresivo, dice, en su red es agresivo, las rolas son súper directas, el sonido es rabioso, está lleno de ira, está lleno de todas esas sensaciones que siempre estamos como que muy limitados a sacarlas, ¿no? Entonces es algo contrastante porque estamos acostumbrados a escuchar un rock muy suave, un rock muy meloso, muy amoroso y esa es la propuesta que viene trayendo Lázaro Lugo, ¿no? Combinar ese sonido rabioso con esas sensaciones a las que pues estamos no acostumbrados a exponer fácilmente Así es, ¿de dónde fue que surgió el nombre de la banda? Lázaro Lugo es un proyecto cuyo nombre viene del pueblo de donde somos, nosotros somos originarios de Tláhuac, por allá hay una figura como de cacique que asociamos mucho a Pedro Páramo, ¿no? Pedro Páramo de Juan Rulfo que traía mucho este concepto del cacicismo y cómo es su figura en la sociedad, ¿no? Entonces este personaje de allá nos nos pareció como un nombre sonoro, no sé, gracioso, pegajoso incluso y no muy cómodo, las bandas actualmente se llaman con nombres en inglés, no sé, Lázaro Lugo nos gustó y de ahí en adelante somos Lázaro Lugo. Podría parecer que ustedes están muy chavos, comparado conmigo ya, pero que están muy chavos y bueno, hace un año fue que empezamos a hacerlo del disco, ¿no? A grabar, que se integró Fer, Fernanda y Alejandra en la batería. Está muy chido el concepto porque nos gusta que siendo dos hombres y dos mujeres, la banda en vivo truena de una forma muy potente, ¿no? O sea, existe mucha explosión, mucha dinámica. Se equilibra, ¿no? Ah, exacto, química, algo que no se cumpla a ver como en bandas mixtas. Ahora, después de estos fantasmas que se escuchan acá arriba, quisiera que también nos hablar un poco acerca de la rola del video que vamos a ver más adelante, Ocico, ¿de qué habla? O sea, ¿qué se mete si poderosa, no? Sí, Ocico es un poco esta parte que tenemos todos de monstruoso, de la parte o el lado que no queremos aceptar de nosotros mismos y que al final terminamos asumiendo y terminamos diciendo, pues, alabando, vamos a aceptarlo y somos monstruos, ¿no? Eso es. Ok, el problema o el conflicto al que se han enfrentado como banda ante los medios, los productores, grupos, ¿algún problemón que ustedes vean dentro de esto? Creo que el problema principal dentro de todo esto es que está como un prado, ¿no? O sea, como que no haya apertura para nuevos talentos, nuevas bandas o viejas bandas que están en el ojebrado por esa misma parte de que es un círculo cerrado, ¿no? Desgraciadamente nuestro país tiene la parte monetaria, ¿no? Que hay que estar constantemente, pues, hay que pagarle a él, hay que pagar esto, hay que salir de esto, hay que pagar. Entonces, nosotros estamos en esta parte de resistencia de lo que nos vamos a decir, por nuestros medios, por nuestros méritos y por nuestro talento, invítanos a tocar. Y es precisamente eso lo que nos distribuyen nosotros, ¿no? Vamos a una tocada y de repente, oye, ¿sabes qué? Te escuché en tal lado, ríganse a tocar para acá, ¿no? Entonces, vamos de aquí para allá y hemos estado en lugares, en buenos escenarios, en buenos moros y todo ha sido gracias a que tienen muchas ganas de aquí, a que somos buenos músicos. Claro, hablaron de algo muy importante que es el rollo de no prostituirse como músicos, ¿no? Porque a veces quieren formar parte de algún cartel o como para que sea parte de su currículum y hasta ustedes pagan. Y, de hecho, serán en grandes festivales, ¿sí? Entonces, no se vale. Buen mensaje lo que se está dando, buen comentario. Entonces, que cheque precisamente que por la calidad a la banda, ¿no? Eh, este, son lo que son, ¿no? Sí. Bueno, pues, entonces, el último mensaje que quieran darle a aquellos que nos ven y nos sienten a través de la zona fusión, siendo la de 31. Banda, síganos, síganos en nuestras redes, somos Lázaro Blugo, estamos en Facebook, Twitter, Instagram y denle al rock por el rock. No el rock por el barro, no el rock por la fama, el rock por el rock. Ya. Bueno, este, muchas gracias a todos, un saludo a todos. Nosotros somos Lázaro Blugo, estamos en todas las redes sociales y en todas las plataformas de música, iTunes, este, Deezer, Google Play, ahí pueden escuchar el disco. Y también pueden adquirirlo con nosotros enviándonos un mensaje vía inbox a la página y se los haremos ya. Ya. Por último. Pues, aferrense mucho amigos, tengan mucho coraje, se vienen cosas difíciles en todo el país y lo mejor que podemos hacer es estar unidos, tener, eh, tener mucho, mucha fuerza, este, explotar todo nuestro, nuestro potencial y seguir rockeando por siempre. Bien, entonces, ellos son Lázaro Blugo y presenten su video, por favor. Este video es hocico de nuestro disco monstruo. Ya, ya, Lázaro Blugo. 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 Gracias por ver el video